Con Casemiro, libre está Kroos, libre está Marcelo, a ver qué hace Toni, prueba Toni Y baja la persiana Yesni, corre Salah, corre Salah, cuidado, cuidado con Salah, cuidado con Salah Se va Bojamedi, puede ser, y puede ser, por qué no, ahí está Salah, y puede ser con Sheikho al medio Puede ser con Sheikho, ahí está Edith Sheikho, no, 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 así no, en el pie a mano con Keiro Continúa CR7, habilitó a Toni Kroos, lo vio a Modric, que le puede pegar, y le puede pegar Modric A agua, saque de arco para la Roma No, no hubo ni falta de amonestación, Sheikho para Salah, va Salah Red, pero del lado que no sirve, el zurdo lo tuvo con derecha, casi, casi, casi Mientras le hizo a Luka, a Pjanic, que tuvo, que tuvo, Bale, para Cristiano Tapó Yesni, tapó Yesni, la llegada de Cristiano, una buena jugada del Madrid, una muy buena jugada Rechazo, James, Modric, ahí está Pepe, la pide Cristiano, la pide Cristiano, desempañita enseguida No, aplicó el freno, Cristiano amabó la rabona, jugó con Pepe, para qué tanto filulete Sacó Pepe al perímetro con Modric, otra vez Cristiano, a ver si le pega en esta Intenta el filulete, que hace miro, oh, Yesni, Yesni Juego de James, levanta para Cristiano, buen toquecito con Marcelo, va Cristiano Ahí está CR7, con la zurda para Marcelo, le rebota Florenzi, Marcelo, Yesni que está ahí Marcelo con Cristiano, le pegó Cristiano y un rebote, James, Yesni, Florenzi El capitán de la RAA, va Salah, lo cruza Ramos, va Salah y lo cruza Ramos Tocó Sergio, apareció Casemiro, Salah A la pelotina, Salah, hay que dársela a Salah No lo hace Chico, se proyecta Florenzi, por el medio Salah, Florenzi, pasó Florenzi, pasó Florenzi Tapó Keylor, tapó Keylor Técnico, la situación psicológica del partido, Pelotti, saltaba a Geco, Manolas, tapó Keylor Le quedó picando a Manolas, otra vez Keitasek Por Modric, está abierto Vázquez, Modric recién ahora juega con Lucas Lucas lo enfrenta a Dinier, la bicicleta de Lucas, en el centro para Cristiano ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! Apareció CR7 Juega Modric y encabeza Toni Kroos y va Cristiano que quiere el doblete Va Cristiano, acompaña a James Va Cristiano, acompaña a James, la quiere Cristiano por el medio y le pegó James ¡Gol! 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 Del Madrid para tomar confianza, para tomar vuelo, despegó James Y no perdonó con la surda